¡No me digas! 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 Está padre porque empezamos... Y tú me decías, estabas platicando, vimos cómo estuvo la semana de la situación de las acciones que pasan a nivel estatal, no solamente en un municipio como Suscap, como Man, como Canacín, como Tecach, de la situación de la policía municipal y la situación de la policía estatal. ¿Qué anda? ¿Qué pasa, Dani? Porque de pronto, aparentemente, son casos aislados, pero no es así. No, bueno, es que nunca han sido casos aislados. Lo que ocurre es que nos acostumbramos a lo mejor al cuento gubernamental, y no hablo de este gobierno de los anteriores, de los anteriores y de los anteriores. El, aquí no pasa nada. No es cierto, sí pasa. Todos los días pasa algo en algún lugar del Estado. Lo que ocurre es que, comparado con otros lugares del país, pues sí, bueno, estamos en la gloria, bendita paz yucateca, pero no es tan sencillo, las cosas se empiezan a complicar. Lo que ocurrió en siete días anteriores, se puede hablar de una pequeña escalada de violencia, tomando en cuenta que estamos acostumbrados a que no pasa nada. De repente dices, focos rojos aquí, allá, allá, bueno, lo de Oshkushka fue así como el estado completamente, pero también hubo, agredieron a unos policías en Chelén, por ejemplo, es que hay una pedradas, y todos los días estamos viendo un graffiti nuevo, todos los días estamos viendo chicos que andan, pues por allá, haciendo actos vandálicos. O sea, sí, sí está pasando algo. Todos los días alguien pierde una casa por culpa de un agiotista. Acuérdese usted que más del 7% de un préstamo al interés es agiotismo, el agiotismo es delito. Y si además tiene ya un edificio con un rótulo y hay 25 trabajadores enganchando a la gente, eso es crimen organizado. Ah, no, no podemos decir que es crimen organizado porque va la estadística y entonces afecta a él, aquí no pasa nada de Yucatán. Sí, sí está pasando, están pasando muchas cosas. El problema es, Dani, que mira, benditas redes, como dicen de veras, porque esto ha hecho que realmente la gente ya se empiece a manifestar. Pero es el cansancio de muchos años de decir, espérate, es una gotita que se estuvo cayendo, no es este sexenio, no es este periodo, sino es una gota, una gota, hasta que dicen, bueno, ya, ya basta, ya, ya basta, que nos estén pisoteando nuestros derechos humanos. Y de alguna forma la gente, y qué bueno que al menos la gente lo dice en redes, qué bueno que al menos Oscuzcab, fue un caso aislado, y esperemos que esta mechita que se prendió no prenda en otros municipios. Sería lo grave, Dani, porque además nuestra policía todavía se le respeta, o sea, y espero que ese respeto no pase a temor, que es lo más grave, que digas, oye, chin, ahí viene la policía, ¿qué va a pasar? Y eso sería muy grave. Claro, gravísimo, de hecho, lo que vemos, si quieres tocar el caso particular de Oscuzcab, ahí siempre hay una parte y una contraparte, hablamos de benditas redes sociales, algunos dicen malditas redes sociales, ¿por qué? Porque también ya le estamos agarrando el gusto y el juego a manipular la información, o sea, ¿qué pasó en Oscuzcab? Lamentablemente hay un deceso, lo cual, pues bueno, no es nada en materia de festinarse, ni nada agradable, la verdad, pues no puedo decir un sentido pésame, pero sí un pésame a la familia de esta persona, que hay que decir que estaba en la calle, alcoholizado y drogado, no lo decimos nosotros, lo dice la necropsia, dice que había consumido sustancias, era temprano, ¿sí? Y no lo detiene la policía por su gusto, manda a la esposa pedir la fuerza pública, que se lo lleven, o sea, la policía no llegó por gusto, correcto, y ojo, van a decir, ¿está defiendo la policía? No, no es así, pero hay que decir las cosas como son, el tipo andaba con un bate de béisbol, asustando a medio mundo, a esa hora, el chico pertenece a grupos de vándalos, que pues están allá sin acción de la autoridad, la autoridad no quiere intervenir, hay una leyenda negra que dice que a la 13 la mandaron a flamboyanes y a los neibros los mandaron a Oscuzcab, eso se dice, no se ha podido confirmar, bueno, además sabes que Oscuzcab es expulsor de migrantes, entonces hay una relación continua con las bandas de Estados Unidos, van y vienen los migrantes, hay un consumo de droga, aunque me mostrabas un semáforo, dice que no hay droga, yo creo que el problema no es la droga, sino la porquería de droga que les venden, o sea, un corte 6 mezclado con benzodiazepina, raticida y otras cosas, aumenta la adicción, y cada cuatro horas ellos necesitan meterse algo, aunque sea una piedra de 60 pesos, entonces ese es un poco el problema, retomamos un poco, el caso de la policía, a él lo detienen por una queja, la queja de su propia esposa, correcto, y después, horas después aparece muerto en una celda, yo no puedo poner en entredicho lo que dice un perito criminalista, y experto en medicina legal, que dice, bueno, es compatible la marca a una presión mecánica, se murió por asfixia, punto, asfixia por presión mecánica, compatible a suicidio, entonces habría que estar en ese momento haciendo la necropsia para poder decir, además que gana un médico legista alterando y exponiendo su cédula profesional para que sea cancelado y deje de llevar comida a su casa, no, no hay, por allá no es, el tema es que si hay por allá unas fotos, no sé si las tengamos, donde hay, el cuerpo presenta golpes en la boca, recordarán, bueno, las personas muertas no sangran, sangran los vivos, cuando alguien se muere, el cuerpo deja de circular, circulación, bueno, tú eres médico, lo conoces bien, este, y entonces ocurre que este cuerpo si tiene un golpe consangrado y además en la boca, entonces, ese golpe si se lo hicieron, ¿quién se lo hizo? después de la detención, correcto, y eso es lo que hay que investigar, si, si hay agresión en las cárceles, si a los policías se les va la mano, si los policías, como cualquier ser humano, también tiene problemas en su casa, no le alcanza el gasto, está buscando, y de repente a lo mejor tiene enfrente a alguien que lo ofende, y pues como lo tienes maniatado, te desquitas. Pero Daniel, es que aquí la policía, no es el primer caso de muerte que se da en las cárceles, o sea, a eso voy, se vino acumulando porque es la quinta muerte que se da en las cárceles, incluso en un más se murió uno, o sea, se ha muerto gente, y en particular, y lo digo muy claro, nos tocó a nosotros, me tocó a mí, me tocó a mi gente, a tanto Fernando como a William, estar en la cárcel, ver lo que sucede, o sea, no nos pueden contar de qué pasa en las cárceles. Hay violencia en la cárcel, sí, sí la hay, correcto, ahora, de eso a que sean homicidas, bueno, a lo mejor todavía no han llegado, pero cuidado, si está ocurriendo, te voy a platicar otro caso que salió en redes sociales esta semana, una chica quejándose de la policía de progreso, sí, y ella hace una relatoría, dice, ojo, conforme va diciendo, va aceptando sus propios delitos, por eso las redes hay que tener cuidado con ellas, dice, mi papá estaba alcoholizado, estaba manejando, sí es cierto, primer delito, estaba manejando, y era una persona con el peligro de su vida, y la de los demás, dice, pero estaba tranquilo, bueno, qué tanto es tranquilo, la ley dice ahí un marcaje y ese es el alcohol en sangre que puedes tener según los límites permitidos, y ella dice, 100 metros antes, yo me cambié y me puse a manejar, pues muy mal, porque eso te hace cómplice de un delito, entonces estamos hablando de otra violación a la ley, no es me cambio, yo manejo, paso el retenio otra vez, no funciona así, pero la gente cree que sí, entonces se abusan los policías, se pasan, no, no se pasan, si hay un reten, segurito, hay una cámara, y esa cámara tiene más de 100 metros de visibilidad, y ya. Y te van a ver que tú te cambiaste. Perfectamente. Pero Daniel, aquí es lo que... Espérame, un momentito, pero entonces agarra a ella, y dice, bueno, hasta acá ella cree que es una detención injusta, luego habla que le están pidiendo miles de pesos, si la ley ahora dice, hay un tabulador legal, pagas tu recibo y ya está, pero tienes que cumplir tu estancia en la cárcel por una falta administrativa, pero entonces viene donde sí se pone interesante, ella habla de que una policía, a la que incluso menciona el nombre, la agarra contra ella y la está agrediendo, la está pisando, la está ofendiendo, y así la dejó por horas. Estamos hablando de dos cosas diferentes, estamos hablando de un delito, de un delincuente, de una persona que va alcoholizada, que en el reten cambia de conductor, y estamos hablando de un policía que está cometiendo derechos, violaciones a derechos humanos, dentro de la cárcel. Son dos cosas diferentes. O sea, sí hay una violación de derechos humanos, aquí está, lo está diciendo ella. Como les decía, Nostra, el suicidio es una cosa, porque se enfocó mucho hacia lo mataron. No, no, no. Aquí es obvio que hay un suicida. Pero lo demás son agresiones y violaciones a derechos humanos. Puede ser muy terrible el vándalo, pero no es para que le estés golpeando y además dejándole marcas y evidencias. Las evidencias están allá. En lugar, hay un abogado por allá que anda metiendo ruido con las redes sociales en un chuscap y dice, ay, en unas horas se los llevaron y ya los sentenciaron a ver abogado. Usted es abogado. Sabe que no puede haber una sentencia inmediata, tiene que haber un proceso, incluso a seis los mandan por ser menores desde otra instancia. Entonces, bueno, en este juego de a ver quién dice la mentira más bonita para que la gente la capte mejor, estamos cayendo en ese engaño. Hay que separar las cosas y decir, mira, una cosa es la muerte por suicidio y otra muy diferente que antes de suicidarse le hayas puesto una golpiza. Yo creo que ahí sí hay un delito y también nos vamos a lo político. El alcalde no sigue el protocolo, no se ponen a disposición a los elementos. Entonces, toda una serie de... Una cadena de errores. No, una cadena de errores. Y la vas a encontrar municipio por municipio, porque de repente hay como una sociedad entre el alcalde y su comandante de la policía. Pero eso que voy, porque recuerda, además, con el mando único, tú no puedes volver aparentemente a un director de la policía porque qué va a pasar, se va a molestar el jefe. Entonces, es lo que los alcaldes... El jefe y la tropa. El jefe, por eso. Sí. Sí, pero eso es lo que voy. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí también los alcaldes aparentemente entran en un estado de indefensión. No, porque el alcalde es responsable de lo que pasa. Y si tu elemento, aunque sea director, el director está, ¿cómo se llama? No está actuando de forma de vida. Deberías tú, al menos, suspenderlo por una investigación e informas. Lo suspendo, en algunos casos, a lo mejor llamo a la Fuerza Pública Superior, lo desarman y procedemos a agregarlo para ponerlo a disposición. No quiere decir que esté detenido, no quiere decir que sea delincuente, no quiere decir que esté dado de baja. Simple y sencillamente es un proceso legal para transparentar. Lo tienen que interrogar. Pero el problema es eso, que los mismos alcaldes no están preparados para ese protocolo. O sea, ¿por qué no se les informa? Les gana la soberbia. De repente dicen, no voy a hacer lo que ellos digan. Discúlpeme, cuando usted acepta el cargo, cada mosquito, cada bache y cada banda, lo que encuentre usted en su pueblo, en su municipio, ya es suyo. Tiene usted que ver cómo satisfacer las necesidades de todos los habitantes de su población. Para eso lo eligieron. Por eso para mí es importante el tema, Dani, quería platicar contigo porque conoces más o menos el manejo. Porque lo que no queremos es que en Yucatán empiezan a aparecer bombitas por todos lados y fueguitos. Esos fueguitos se van a empezar a unir. Y es el momento ideal para que ya la misma autoridad, el mismo gobernador, tenga que tomar cartas en asunto. No es posible que sigas paseando por todos lados. Y te vayas tú a tomarte fotos con tus gobernadores. ¿Y qué pasa acá? Porque hay una, por parte de la ciudadanía de Sinti, que está abandonada. Y eso es lo grave. ¿Dónde, hasta dónde la autoridad estatal, dónde primera debe decir? O sea, a eso voy. Recuerda que hay diversas instancias. ¿Sí? Es federal, estatal, municipal, comisarios, autoridades, auxiliares. Entonces, cuando de aquí, en la cadena, alguien está fallando, los problemas empiezan a ir para arriba, no para abajo. Yo creo que no ha llegado a instancias de que tenga que ir el propio gobernador a un municipio a decir, bueno, ¿dónde está el policía? Yo hago... No, 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 eso... Eso no es... Además, sería inadecuado porque no lo eligieron para eso. Pero si su comandante de policía está actuando mal y el alcalde lo está solapando, esto le va a brincar a la Secretaría de Seguridad Pública. Y de ahí, pues, ya tienes un tema para platicar que incluso puede, en otros estados ocurridos, se vuelve un tema de Estado, porque si revienta, revienta en todos. ¿Qué es lo que no queremos que pase en Yucatán? A eso voy. ¿Por qué no tomar de una vez las cartas? A ver, señor, ¿qué está pasando? A ver, señores alcaldes, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo mal? A eso voy. ¿Por qué están, aparentemente, desperdigados todos y no somos una unidad? De tal forma que pasa algo en un municipio, le compete a todos, a eso me refiero. Y no se está viendo una forma organizada y estructurada, que es mi preocupación. Yo creo que urge una capacitación a los alcaldes para que sepan qué hacer en ese momento de crisis. Exactamente. No hay manejo de crisis, por eso de repente las cosas se tergiversan, la gente empieza a hablar y a decir cosas que no son, pero se las creen, porque finalmente es la información que tienen más cerca, ante la ausencia de un emisor que tendría que estar afirmando y dando información. No es posible que el señor alcalde de Skushka se esconda 72 horas, más de 72 horas, salga con un comunicado y diga, bueno, vamos a hacer esto. Siempre sí lo vamos a dar. Cuando lo tenía que haber hecho inmediatamente. Así es. Y además revisar el que a las personas detenidas también las traten como es adecuado. Y ahora no sabemos qué se perdió en el Palacio. O sea, a esta fecha no sabemos el recuento de los daños y dejas abierta entonces la posibilidad de la especulación. Yo creo que tendría que haber una capacitación en el manejo de crisis a los alcaldes, darles una sacudida sobre todo a los que ya son, que se han logrado la reelección, porque en Sociología del Poder dice que después de los seis meses de asumir el cargo, la persona se pierde y solo vuelve a ser tu cuate seis meses antes de irse. Cuando está buscando quién lo aceptó, entonces ese es lo grave. Y cómo va a seguir la vida después de eso si no va a una diputación, porque al final él va a seguir viviendo acá a menos que sea como suele pasar en varios municipios que se vengan a vivir a Mérida y abandonen su comunidad. Hay casos, incluso se han ido a Miami, porque no pueden seguir viviendo en su pueblo. Pero eso es lo grave, ¿no? Las policías yo creo que debería transparentarse un sistema de control, porque sí creo que como todo ser humano, digo, si hay estadísticas demográficas que demuestran que uno de cada cuantos es drogadicto, seguro en los policías también, uno de cada cuantos padece bullying, seguro en los policías también, ¿por qué? Tienen que ser, son parte de la sociedad, entonces de alguna manera ellos también, habrá quien, policías con esquizofrenia, sí, seguro, dales un arma y a ver qué pasa, no quiero esperar a que eso ocurra, pero esos controles como son internos muchas veces no se transparentan, entonces, pero sí sería saludable que la sociedad sepa que tiene policías que están pasando los esquemas de control, no vaya a pasar como en Progreso, ¿te acuerdas? En Progreso resultó que había setenta y tantos policías registrados, pero físicamente solo eran cuarenta y tantos. Porque el alcalde y sus cómplices se clavaban treinta salarios cada quincena. Así lo dije, pasa lo mismo en Umam, que de pronto desaparecieron y siguen cobrando. Claro. Eso es lo grave, lo grave es eso, que llega el alcalde y se sienten los reyes y los reyes ven que simplemente ya es una minita de oro que nadie controla, a ver, eran ciento cincuenta, con setenta puedo hacerlo, pero vas agarrando esa nómina por fuera y ya vas ¿cómo se llama? Ya teniendo provecho de una gente que realmente quién sabe si existe, pero sigue cobrando aparentemente los fantasmas, o sea, policías fantasmas. Pero eso te digo, ¿dónde está? Y los bienes fantasmas. Pero por eso, es lo que te digo, ¿dónde está? Al menos yo creo que el mismo secretario de Seguridad Pública dice, a ver, ¿qué está pasando en Yucatán? A ver, ¿qué está pasando? Hay realmente, porque él es el director y él es el jefe superior. Sí, pero también tiene gente abajo. Por eso. Esa gente abajo algo está dejando de hacer que el problema empiece a subirle al jefe. Siempre es así, la cadena nunca va para abajo, siempre, la presión puede ser para abajo, pero las consecuencias de no hacer las cosas siempre son para arriba. Pues en Yucatán las cosas se quedan supuestamente que nunca pasa nada, ¿no es cierto? Pasa, está pasando todos los días y esperemos que se le ponga ya un hasta aquí por el bien de los mismos yucatecos. Tenías el semáforo hoy delictivo. Ah, del semáforo delictivo. De repente es interesante decir que no hay narcotráfico. No hay narcotráfico. No. Bueno, hay narcomenudeo. Hay narcomenudeo, pero por favor, no es posible que estemos, ves las esquemas del semáforo delictivo de Yucatán y está en verde, Dani, o sea, y solamente lo máximo 34 casos o 43 casos de narcomenudeo. El problema es que no es volumen. La droga se empezó a quedar atorada en Yucatán cuando lo de las Torres Gemelas ya no podía llegar. Esto siempre ha sido tránsito y no lo digo yo, lo dicen las autoridades y se ha publicado muchas veces. El tema, yo creo que al no haber un volumen importante, se recurre a rebajar mucho la droga. Yo lo he repetido varias veces, el problema no es la droga, el problema es la porquería de droga que se pula en Yucatán cuando hay cortes, corte 10, o sea, corte de corte. ¿De qué estamos hablando de un corte? Imagínese usted, tiene usted un kilo y ese kilo lo vuelve usted seis kilos. ¿Qué le metió usted a ese kilo para que se vuelva seis kilos? Pues le metió lo que sea, pastillas, talco, maicena, raticida, lo encuentres. Pero el problema es eso, incluso cuando ves y analices, ojalá que le hagamos el análisis de la próxima semana del semáforo delictivo, veamos realmente qué pasa, pues solamente hay dos temas que para supuestamente en Yucatán pasa, que es violencia, que también es grave, la violencia transfamiliar y robo a casa habitación. Espérate, si hay también robo a casa habitación, ¿qué está pasando para que la gente esté robando? Y es grave. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que en el circuito de consumo y eso lo saben los alcohólicos, por ejemplo, llega el momento que agarras la cruda, se llama síndrome de abstinencia y hay gente que hace lo que sea por no sentirla cruda, incluso llegan a tomar perfume. Ahora, piensa en esto con la droga, si consumieron una porquería en cuatro horas necesitan más, van a robar lo que sea por tener 50, 100 pesos para comprar más y sentirse bien y entonces es un círculo. A eso agrégale, que ese es otro tema, que por lo menos tres de cada diez casas en Mérida están deshabitadas por el negocio de la mafia inmobiliaria, pues estamos hablando de lugares que a veces son de miedo, no vive nadie, bueno, tú eres la única casa, pues te van a robar porque tienes dónde meterse. Tienes que buscar algo para vender porque mi consumo es fuerte, no puedo parar de mi consumo. Enfrente no vive nadie y tú eres la única víctima que tiene a lo mejor una tele, que tiene a lo mejor algo y pues te van a robar. Señores, vamos a que te cuesta el tema, Dani, la próxima ya nos agarró tiempo. Ya se acabó. Señores, gracias por estar con nosotros. Hablamos de AMLO, por ejemplo, nos faltó. Ah, nos faltó hablar de AMLO, hablamos en el próximo. Bueno, ok. Señores, gracias, Daniel. Muchas gracias. Se despide el programa como siempre. Gracias. Pues muy agradecido y aquí les esperamos la próxima semana, todos los lunes, Sinergia, tu espacio del sureste, Notisureste, en una mesa de café con sabor amargo. Muchas gracias. Síguenos, por favor. Hasta la próxima. Café con sabor amargo.